Mis días sin ti Mis días sin ti son tan absurdos, tan agrios, tan duros Mis días sin ti, mis días sin ti no tienen noches Si alguna parece es inútil dormir Mis días sin ti son un derroche Las horas no tienen principio ni fin Tan faltos de aire, tendríanos de nada Ya tengo inservible basura en el suelo Más que hacer la casa Mis días sin ti son como un cielo Sin lunas plateadas ni rastros de sol Mis días sin ti son solo un eco Que siempre repite la misma canción Tan faltos de aire, tendríanos de nada Chocarra inservible basura en el suelo Moscas de la casa Pateando las piedras Aún sigo esperando que vuelvas conmigo Aún sigo buscando en las caras de ancianos Pedazos de niño Cazando motivos que me hagan creer Ya me encuentro con tu vida Purgiendo mis uñas, ahogándome en llanto Extrañándote tanto Mis días sin ti son mis uñas, ahogándome en llanto Mis días sin ti, como duelen los días sin ti Sin ti, sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Gracias.